Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Y en punto que Soler te va a ayudar a montear, ¿no? Nosotros tenemos este. Yo necesito que ustedes presten atención a lo que está rodando. Ya salió presentadores oficiales de la alfombra. Evidentemente los presentadores ya del evento del Soberano es Jochi Santos. Y Johnny Estrella. Pues había muchos nombres. ¿Quiénes están como presentadores oficiales? Para la alfombra. Jenny Blanco, Lizbeth Santos, Lillian Pantaleón y Albert Mena. Me encanta. Me encanta. Todos me encanta. Lizbeth, para mí uno de mis favoritos de los medios de comunicación es Lizbeth. Jenny Blanco está rompiendo y me encanta ahora en esta faceta donde yo siento que Jenny Blanco se ha soltado más, se siente más jovial. En sus aguas. Exacto. Albert Mena es un duro en lo que sea que hace. Animación, presentación. Y Riding Pantaleón tiene una trayectoria en cuanto al estilismo. Pero tengo un problema. Mira, aquí en el Negro York leo que va a ser bajo la producción de Giancarlos Veras. Ay, mira. Sí. Va a ser duro entonces. Va a ser duro. Va a ser duro. Él va a romper. ¿Por qué Gaby de Sangler no le tocó alfombra? Mira, una de las personas que estaba pidiendo... Yo siempre pensé que iba a ser Gaby, o sea, Jenny y Gaby. Recordemos que hace unos días hablamos de las posibles personas que iban a entrar a la alfombra. De esas personas estaba Gaby, que a mí también la personal me resulta extraño. Gaby debía estar en la alfombra. Ahora, ahorita dijo que no, que no quería. No, creo que ella haya dicho que no, porque es una gran oportunidad. Pero recuerden que también dentro de la producción del programa, porque es un show de televisión, más que todo hay muchos papeles a jugar, que cuando viene a ver a Gaby le tienen un truquito adentro. Pienso eso, que pudiera ser que le toque algo arriba en la tarima. Chaki, Chaki. Ahorita sale ella dando vuertimarón. Mi pregunta es... ¿Una de casa? Chaki, ¿a quién te hubiera puesto en la alfombra según tú? A la de Sangler. ¿A la de Sangler? ¿Te gusta la de Sangler? Ella me fascina. Es verdad. Pero, pero, la decisión está muy buena, la que tiene, porque vi unos trucos por aquí que si de mí dependiera, tú sabes, yo no... Pero yo incluso vi... Yo me he hecho seguido. ¿A quién fue tu tachate ahí? No, no, yo me he hecho nadie. Me imagino que fue a Moisés. Yo no taché a nadie. Hay muchos seguidores que están pidiendo eso. Tú, seguidores, lo de Chacata, de que no era Moisés que tenía que ir para la alfombra. Moisés Salsé se estaba esperando en esa alfombra. A mí me sube Moisés. Y no podemos ser mezquinos, señores. Moisés es muy preparado. De los más duros en cuanto a alfombra, y lo ha demostrado porque lo ha demostrado internacionalmente, Jey, es Moisés Salsé. Ay, me encanta la Moisés. Te gusta. Me hace de esos polvazos que sale blanquita. Miren aquí. ¡Miren aquí! ¡Fuejo, me! Tú eres fuerte, Chacata. ¡Chacata! ¡No, Chacata! Pero habla, Leona. Tú tenés tu polvazo también. No, pero yo no salgo tan blanco. Con eso no está malo. Ahora, 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 ahora. ¿Qué se espera, señores? La alfombra roja. Los Aufi. Yo mandé a hacer los míos. Tengo dos. Te invitaron ya. Vení la invitación. Mi amor. Eso llega. Mi amor. El doce yo estoy ahí en el nombre de la tres divina persona y la sangre de Cristo que tiene más poder que todo lo que ustedes puedan decir. Amén. El doce estaré ahí. Yo mandé a hacer los Aufi. Hoy ya me toman las medidas. Ahorita en la tarde a las tres. La invitación, amor. Tranquilla llega. ¿Y si quedas seca, qué vas a hacer con los vestidos? Me paro en el frente. Claro. Es verdad. Hay un área del público. Exacto. Yo me paro en el público. Y tomo el público rebelde a que vos decís. Jay, Jay, entres. Jay, entres en el fombro. Y no va a haber de otra. No va a haber de otra. Tú llevas bien. Mira el público. Entren a Jay. Entren a Jay. Entren a Jay. Y con esto. Ve acá. Esa caravana no va a ser de Jay no la más. Pero Jay, espérate. Y gata yo para allá. Jay, si tú decides ir a los Soberanos, ¿con quién tú vas de acompañante? Con mi actual pareja. ¿Quién es tu actual pareja? Jean Espinal, la ñata. Pero una pregunta. ¿Tú no tienes la invitación? ¿Tú ya me habías? ¿Tú ya me habías? ¿Tú ya me habías hecho aquí? Ay, pero yo tengo que reírme porque yo no estoy llorando. ¿Tú no te imaginas a la ñata en los Soberanos? Claro, yo me la imagino. Yo no me la imagino a ella hablando en los Soberanos, pero allá sí. ¿Cómo fue? Déjame esa parte a mí. Y listo. Pero en la calle, si tú no tienes la invitación, tú... O sea, puede pasar desapercibida a personas, pero dos. ¿No están separadas? No, porque yo entiendo que... Tú la mandas por una velja y tú por otra. Yo le digo, ñata, vuélate. Ya, ella va a decir, mira, ella andando con mi marido afuera. Déjame entrar. Pero ahora bien, ya, volviendo al tema de la alfombra. A mí me resulta extraño que Moisés no estaba bien. Extraño. No, 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 es raro. Porque es que Moisés era como de esa persona que uno pensaba que era... Que en vez de Albert, Moisés. No, 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 no. No es que Moisés puede ser el gran opening. ¿Eh? Sorpresa, el gran opening, sorpresa. No, lo que pasa es que... ¿Qué va a haber en el opening? Ella, ¡eh! Algo, algo. Pero ella va. Moisés, en verdad sí, Moisés faltó. ¿Y saben quién también? Y Saura, no, la espada. Ella la hizo el año pasado. Ella la hizo. Y si tú la hiciste, ¿no la puedes repetir? No, porque no hay oportunidad, porque de eso se trata. Pero ese es el detalle, Albert Menna ya ha hecho alfombra. Y, señores, cabe destacar que los programas, bueno, ya como yo formo parte del elenco de aquí, tenemos que esperar, porque ahora que estamos repartiendo las invitaciones, yo... Tú te vas a representar. No podemos confusionar, señores, yo estoy en la espera de que llegue el mensajero. Soberano, soberano, no, Jessica, en punto. ¿A qué huelen las invitaciones de los soberanos? Como madera vieja. A caoba, como a pinos tratados. Sí, como a caoba. Las huelen como algo exclusivo, algo de peso. A que no se ha cerrado por tres años. Es que los soberanos es el galardón de nuestro país. No, claro. Ahora, ¿cuánto invertiste en tus dos outfits? 1.400 dólares. ¿En cada uno? No, en los dos. ¿O que tienes fotos? Sí. ¿Nos puedes enseñar un poquitito? Pero no para allá, ¿verdad? No, no, no. Para nosotros ve un poquito del brillo, de las plumas. Chaki, cántame una canción. Sí, pero tú sabes que si a nosotros nos dan boletas para los soberanos, eres tú sin pareja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer, amor? No, agárame de ti, poquete. Págame el vestido, ¿eh? 2. Me agarro a Jeremy. No, claro. Ah, pues págame el traje. Me agarro a Jeremy. Chancho. ¿Qué tú quieres que la chaca te cante? Pregúntale a la noche. ¿Ya no ves esa canción de Pregúntale a la noche? ¿Qué no? El señor de la noche. Esa es, yo creo que la chaca. No, es Pregúntale a la noche. Esa rima también. Es que yo canto cuando me sale, cuando ando inspirada y no ando inspirada. Y si tú vas para los soberanos, ¿con quién tú te gustaría ir? Yo. ¿Conmigo? De pareja. No, espérate. No, porque es que yo no tengo pareja. No, pero ¿con quién te gustaría, por ejemplo? No le voy a dejar trapo ninguna. No, a ver. Wow. Déjame, yo quiero... Miren, Jay está enseñando lo que se va a poner. Solo quiero decir que es un corset, donde esa cintura de Jay va a quedar. ¿Puedo dar un poquito más de información? No, 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 pero ahorita viene y le dice el color, el... Sí, 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 sí. Pero mira, con un alicate le saco los dientes. Yo quiero ese modelo. Vamos a darles números para ver si el pueblo entiende que los que van a presentar la alfombra son los que eligen. 809-333-1057. 809-333-1057. Llame para que opine si los que están en la alfombra ahora mismo son los que van. O sea, el pueblo dominicano. Es lo que el pueblo quiere. Es lo que yo van. Aunque usted no quiere, yo van. Y mira, y sin quitarle mérito, yo hubiera quitado a la albermena y pongo a Moisés. No, loco. No, no, no. Sin quitarle mérito ni talento. Yo lo pongo los dos. Yo lo pongo los dos. A mí me encanta. Ojo, a mí me gusta más el trabajo de albermena. A mí en lo personal. Pero, Moisés, en cuanto a alfombra se ha destacado más en este año. Y es cierto. Jessica, en punto buenas. Yo estoy llamando para darme una única opinión. Sí, señora. Sí, cuando tú comienzas así, mi amor, es que va a ser el veneno. Pero habla ya. A la que estaban hablando de Jenny, que bueno, que ya no le respondí. Ahí está la respuesta. Que se queden como las focas. ¿Qué? A la que estaban hablando de Jenny. La que estaban hablando de Jenny, que mira la respuesta ahí. Gracias, mi amor, por tu opinión. 809-333-1057. Es que dijeron que Jenny como que no la daba, que estaba calladita en Fogarate. Y aquí está la respuesta de Jenny. No, pero... Jenny la monta y la da. Jenny lo ha hecho muy bien. Lo que dijo el oyente. Alfombra, manito. Le dieron 809-333-1057. Y 809-333-1057. Y sobre todo, señores, aprimio soberano que vaya abriendo un renglón para los influencers. Fuera de coro. Somos una realidad. Somos lo primero que las personas ven. Somos la primera noticia. Tenemos nuestra forma de llegar a la gente, de conectar. El año que viene, denos más participación. Mira, no me dejen agarrar ese micrófono cuando me entrevisten, porque esto es lo primero que voy a decir. Nosotros merecemos un espacio en el arte dominicano porque somos arte. También somos arte. También somos una marca. También representamos a muchísima gente que detrás de un teléfono se identifica con nosotros, con nuestro trabajo. Mientras no mantengamos el marco del respeto y no andemos siendo vagamundería, cosa fea. Créame que nosotros merecemos tener un espacio en este galardón. No para que nos den indique un premio, porque a mí una estatuilla no me va a hacer mejor influencer, pero por lo menos que se nos den anotar, que podamos llegar, que nos llegue la invitación, sentirme destacado. Yo entiendo que no. Yo entiendo que en los premios soberanos, no. Si pudieran hacer unos premios aparte... Pero han hecho dos mil premios y ninguno la pega. Para influencer. Yo quiero ser soberano. No, no, no. Yo entiendo que lo que es el arte, que es lo que se premia en el premio soberano, se merece una distinción. El término influencer se ha cualquirizado. Entonces yo entiendo que no. Claro, no estoy diciendo que no lo puedan invitar. Claro que sí, pero de ahí a darle esa importancia. ¿Ven? ¿Labra conmigo? No, no, no. ¿Cómo así? Que venga, que tú te cuentes. No, no, no. Y en mi caso yo también voy en esa cola, porque yo... O sea, a mí me conocen como influencer. A mí no me conocen como comunicador. O sea... Pero puede ser un renglón, no de que se le vas a dedicar un premio... Yo me quedo muerta contigo porque tú tienes que parecer loca. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que un influencer no se merece tan los premios soberanos? Bueno, me... Porque ahí nominan artistas que lo que cantan son para allá. Bienvenido a Jessica Empondo, donde cada quien tiene su opinión. Y me vas a la ceja. Vamos. 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 Me vas a la lomoño. No, mi amor. No, es que no. Pero da los números por ahí mismo. Es que no, es que no. Es que es imposible que dejen fuera lo que es la realidad más grande de República Dominicana. Vamos a dar los números para ver qué la gente opina. 809-333-1057. 809-333-1057. Tú sabes que en el caso de Jay y Semmy, yo me imagino que tú eres un poco más tradicional. Sí. Y dice como por el respeto a lo que el premio significa en República Dominicana y a nivel mundial. Porque lo toman como referencia para los mejores premios en Latinoamérica. Y en el caso tuyo, porque tratas la modernidad, la actualización. Ahora, si a ese renglón tú le agregas, puede ser en la alfombra, vamos a hacer un medio, en alfombra, influencer que transmitan para plataformas digitales. Ah, chulísimo. Ah, perísimo. Un ejemplo, cuando tú ves ahora TikTok, tú ves que están los premios de TikTok, Banikuno representa una cosa, va y otra chica representa. Claro, porque mira. Lo modernizan. Lo modernizan. Así sí, así me gusta. Aló, buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Saludos, chicos. Jessica en punto. Yo soy el chichero, mi hermano. Chipero, hola, amor. Ay, Semmy, ya tú ves aquí, siempre en sintonía. Mira, háblame de la presentadora de la alfombra. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Quién saca? No me gusta Riding Puerta León. Ay. Me gusta, me gusta Albert Mueni y Líber Santos. Nada más. Y Jenny. Nosotros dos no me gustan. ¿Por qué Jenny no? No, Jenny no me gusta. No me gusta. Y Jenny. Yo creo que ellos se fueron a apostar, como va a ser, como dicen, la primera transmisión a nivel internacional, deben de poner figuras que sean conocidas en el país. Está bien. Pero aquí hay muchísimas más figuras, más conocidas y con más talento que Jenny Blanco. Mencione tres. Exacto. No hay más. Menciona a quién te hubiera puesto. ¿Pero por cuál? ¿Por Jenny? No, no, no. Menciona a tu renglón. Sí, sí. El que quiere sacar es a Jenny. A Jenny y a Riding. Yo pongo a Jessica Pereira. Jessica Pereira. Ya sé. ¡Ay, Jenny! ¡No! Dice Jessica. ¡Era mía, pero cuando no pasó el hombre! Jessica, la saludación es individual. Bye. Te quiero, Jenny, pero me cambio el pueblo. 809-333-1057. 809-333-1057. Yo no sé por qué la gente no quiere que Jenny te la alfombra. A mí me gusta. Jenny es marca país igual que el mangú aquí que tiene los teóricos. A mí me gusta. Cuidado con la palabra marca país. Marca país. O sea, ella está lento, preparación, carisma. Jenny me gusta después de Fogarate. Y está buena también. Después de Fogarate, Jenny me gusta. Claro. Porque la he visto a ella desenvolverse como en otro tipo de área y veo que la tipa es chula. Porque yo en el extremo siempre la veía tan cuadrada como que no conectaba con ella. Pero ahora en Fogarate la veo más humana y por eso me gusta. Y tiene años océano. Se merece esa oportunidad. Sí, claro. Jessica en punto. Buenas. Yo sé que ustedes están sintonizando ahí, por favor. Ustedes saben que Jessica en punto siempre le lleva un regalo a ustedes. Tenemos un kit capilar de Kerafrui. Aquí, me lo he visto. Ay, yo quiero. Buenas cirugías capilar. 809-333-1057. 809-333-1057. Llame y dé su opinión y gáneselo, por favor. Que tenemos eso aquí y ya está cogiendo polvo. Oigan la pregunta que vamos a hacer. ¿Me lo puedo ganar? No, oye, tú no. Oigan esta pregunta, ya va. Oigan esta pregunta para el oyente. Hermosa. Ajá. Escúchame. Dígame. Ah, eres un caballero, ¿no? Hermoso. Ajá. ¿Quién va a dar, para que lo sepan... Chácata, yo te amo. Chácata. Yo también te amo. El lápiz está nominado. Ajá. Eso va a ser un boom. Ajá. Sí. ¿Quién va a causar más impacto para ti en los premios Soberanos? Yailin o Lápiz? Eh, bueno, realmente Yailin, porque Yailin es la que ahora mismo está sonando en el país. Max Lápiz. Es cierto. Chácata. Todo el mundo espera verla a ella ya. Chácata. Te ganaste la línea. Respondiste bien. Vamos a darte la serie. Vamos a darte. Dame tu nombre y tu apellido. Angel Núñez. Ese nombre yo lo escuché. Angel, ¿estás en una cabaña? No, voy a mi carro. Bueno, soy el primero de llamar, voy para la plaza de salud y estoy llegando a trabajar. ¿En qué trabajas? Soy enfermero. Ah, ok. Qué lindo. Dame los cuatro últimos dígitos de tu cédula. Eh, ah, son 0, 05, 0, 0. Ok, pasa por la bacana, por RCC Media, ponlo en Waze y busca tu premio. Estará tu nombre. Jessica en punto, buenas. Ay, me cruzó. Tú sabes que esa pregunta está muy dura porque, acuérdense que Lápiz en un tiempo no lo nominaron y el pueblo se revoltió. Pasaron muchos años, ahora viene su nominación. Y él se puso en contra de acrobarte. Exactamente. Ahora, en la alfombra, él y Yailin. Para ustedes, ¿quién va a romper más? Se van a partir, está duvente. Yailin, Yailin, Yailin. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien. Qué bueno, es lo que se quiere. Aló. Entonces, ¿cuál es su opinión? Claro. Líder. Los presentadores de la alfombra, ¿te gustan, amigo? Aló, buenas. Buenas, buenas, ¿cómo están? Díganme, los presentadores de la alfombra, ¿le gustan? Permiso, Jessica, te amo. Permiso. Está muy agresivo. Escúchame, escúchame. Vuelvelo a decir otra vez, dale. Jessica, I love you. Déjame llamar a Edna. Llama a Edna. A ver cómo es que mamá lo baila. Todo lo que veo es tuyo. Gracias, gracias. Bendiciones, amor. Era así. Opine del tema. Te voy a decir algo. En esta alfombra va a haber mucha gente contemporánea con el lápiz. Ahí va a haber, ahí de la camada de Jailene, no creo que vayan, creo que el lápiz va a romper más en eso. Oye, te lo dije hoy. Mira, su opinión también es muy válida. Bueno, quizá ahí va a haber más personas que conozcan, aunque tengan una relación con el lápiz, pero mediáticamente a Jailene se lo va a llevar por el piso. Ahí no le van a hacer caso. No, yo soy adjetivo, yo soy adjetivo. No le van a hacer caso. Jessica, en puntos buenas. Sí, buenas. Jessica, mi corazón. Hola. Felicidades por tu programa. Gracias. ¿Te gusta la nueva adquisición de La Chaca, TJ? Sí, muy, muy, muy lindo. Todo bonito. Gracias. Con el vacío no me lo compro. Yo no me podía. Todo está lindo, pero, pero me hubiese gustado ver ahí a Gaby de Sangles y a Moisena. A mí también. A Moisena, a Gaby. ¿Y por qué Moisena, no? Bueno, por el vaso. Gracias. Gracias. Y si tú lo maquillas, tú lo dejas ahí. Peor. Pero vea, qué guapo. Azul la deja. Ya para cerrar, yo quiero saber cómo va a ser entonces esta dinámica de trabajo ahora con Jailene. La Chaca está fijo. Cómo vamos a manejar las emociones. Hablando, la gente se entiende en realidad. Yo creo que nos llevamos bien. Yo esperaba, yo esperaba ya a esta hora. Policía y Manos Justices. Siento que él no me traiga a su novia por aquí. Todo bien. La ñata está prohibida. No, ella no puede acá. Ella no puede venir. ¿Y a qué? Ella, mi amor, es amiga mía y es un influencer. A mí me encanta cuando los empleados ponen reglas. Sí, yo que lo sé. Ay, fiores. Tanto que te quiero las chacas a ti. Viste chacas a ti. Viste chacas a ti, comprate tu plato de fruta, Jailene. Mira cómo te paga. Amor, perdón, yo te bailo. Pero nada, ¿todo bien? O sea, que aquí está prohibida la ñata. Ella no puede venir acá. No puede, no puede, no puede, no puede. De la puerta para afuera. Ok, señores, mañana. Escuchen, Jessica, en punto de nuevo. Como siempre, a las 12 del mediodía. Bye, Jeremy. Nos vemos, mi gente. Ombligo de la semana. De verdad que sí. Hoy voy para la calle. Tú no vas. ¿Por qué no voy, amor? ¿Te puedo decir algo para despedirme? Es que yo creo que ese es mi papel. Que el papel mío es el de salir. No, lo que pasa es que vengo rebelde. ¿Viene cambio de look y cambio de rebelde? Sí, sí, vengo rebelde. Soy un malo. Adiós, Jailene. Adiós, Jailene. Yo le cuido y le voy a decir gracias. Y no se asusten los que están aquí presentes, por allá por la esquina. Porque me vas a ver mucho, mi amor. Vamos a irnos bien. ¿Y él va por ahí todavía? Por ahí voy. ¿Voy? Por ahí sigo. Y de que la ñata viene, viene. Fuera. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.